Con la campaña, el momento es ahora. La constructora Vienes y Vienes busca que aquellas personas que no han tomado la decisión de adquirir vivienda propia lo hagan. Esta es una información comercial. Vienes y Vienes espera que clientes finalmente se decidan y compren apartamentos en uno de los 20 proyectos ubicados en el Valle de Aburrá. El momento es ahora. En estos momentos tenemos grandes descuentos comerciales, plazos hasta de 40 meses para cancelar la cuota inicial. Adicional, ocho de nuestros proyectos aplican el subsidio otorgado por el gobierno para viviendas no vis. Recibimos usados como parte de pago y tenemos el plan arriendo. Este plan cuenta con unos términos y condiciones, los cuales se negociarán con cada cliente. Consiste en que puedes vivir en uno de nuestros apartamentos nuevos de nuestros proyectos mientras vas cancelando la cuota inicial. Quienes estén interesados en adquirir vivienda propia podrán comunicarse a la línea 311-8500, opción 1, o a través de la página web bienesivienes.com. Además, todos sus canales digitales están habilitados.